Música Claro que si, por ahí, antes de iniciar la administración federal, pues nosotros estábamos impulsando el proyecto y sobre todo los compromisos de campaña. Una vez que la ruta no la marca, el programa federal, de allí también el Estado nos dice, pues no conocíamos nada de qué programas o cómo se iba a trabajar a nivel federal. El Estado también estaba detenido. El Estado ya tiene también sus reglas de operación y aquí nosotros como municipio pues también ya tenemos algunos ejes trazados. Y pues vamos a trabajar de manera conjunta para potencializar los recursos económicos y los programas aquí en el municipio. Entonces hemos creado tres ejes importantes. Uno que es el de desarrollo rural. Tenemos el tema del ganado, del programa del crédito de la palabra, del fomento. Tenemos el tema de los fertilizantes, las semillas, los granos, los precios de garantía. Este, tenemos los programas federales de tipo social. Estamos enfocados también en el desarrollo social. Nosotros aquí ya hemos creado en el municipio el programa de los calentadores solares. Este, también estamos muy enfocados en el tema de salud. El tema de salud, pues sabemos de antemano que México ocupa el lugar número uno en obesidad, tanto en adultos como en niños, una problemática muy fuerte que tiene nuestro país. Este, la obesidad sabemos de antemano que es la, el inicio o la apertura de enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, la hipertensión, este, problemas articulares, problemas cardíacos, este, cerebrales. Entonces, muchas enfermedades crónico-degenerativas que se pueden venir a desarrollar por el tema de salud. Por ello, le estamos dando un enfoque a este municipio para tener un municipio, pues, más sano con las diferentes actividades que hemos estado desarrollando. Entonces, los tres ejes, pues, es el tema de desarrollo rural, desarrollo social y el tema de salud. Los principales ejes, no, sin descuidar, los demás áreas, los demás ejes que son también de suma importancia para este municipio.